¿Se conjunto el tuyo o es mío? El tuyo. Conjunto mío. El tuyo y mío. Vámonos pelorza reina. Amanecemos en el orza mañana. La costa arauca. A ver. Bueno, vamos a cantar todo. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud de honor. Abajo cadenas, abajo cadenas y gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su chosa libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, tembló de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. ¡Arriba! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! La ley respetando la virtud de honor. ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! La ley respetando la virtud de honor. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Una! 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 Estamos en cadena hace rato Quiero agradecerle en primer lugar a todas y a todos La juventud bolivariana Los trabajadores, trabajadoras Las mujeres revolucionarias Los hombres revolucionarios Los soldados bolivarianos El Frente Campesino Frente Francisco de Miranda Los estudiantes El Partido Socialista Unido de Venezuela Trabajadores, trabajadoras Quiero agradecerles a todos y a todas Haber venido a esta reunión A este encuentro aquí En el Palacio del Pueblo Miraflores Aquí en el Balcón del Pueblo Para este, digamos así, primer contacto directo con ustedes y con el pueblo que nos está oyendo y nos está viendo Después de nuestra llegada Fuerte Tiuna Entramos a Fuerte Tiuna, fuimos por los próceres Andaba de paseo Andaba de paseo Como mi hija Rosa cuando quería pasear y cantaba esa canción que dice Vamos de paseo En un carro feo Pero no me importa Porque llevo torta ¿No era? Tú cantabas esa canción Y María Así andaba yo anoche de paseo Y llegamos aquí ya un poco más tarde A Palacio Y dormí tranquilo Oí los gallos a la medianoche Tenía días que no oía los gallos Y esta mañana muy temprano Bueno A iniciar O a reiniciar Pues Ahora aquí El tratamiento El tratamiento A continuar Con la recuperación Después de la exitosa operación Del domingo 26 de febrero Con mucha voluntad Con mucha fe en Dios Con mucha Mucho amor Que es la más grande de toda la fuerza El amor El amor a nuestro pueblo El compromiso que tengo yo con ustedes De vivir De vivir para seguir construyendo La patria grande La patria buena La patria bonita Como cantó a Lee Primera Como canta a Lee Primera Que hay semerucos Allá en el cerro Y un campo hermoso Para cantar Así que Bueno Decidimos Elías Aquí conmigo El vicepresidente Elías Agua Pido un aplauso para Elías Un reconocimiento especial Y a todos Mis ministros Ministra Rafael Ramírez Está por aquí Están todos Trabajando tanto Desplegado Junto al pueblo Junto al gobierno La revolución El poder popular El general En jefe Henry Rangel Silva Tan atacado Por los escuálidos Bueno A todos me los atacan mucho Pero Eso es bueno Que la derecha ataque Eso es bueno Yo estaría muy preocupado Si a Rangel Silva No lo estuvieran alabando No Que lo ataquen Como dijo el Quijote Dicen que dijo El Quijote Si ladran los perros Es porque vamos cabalgando Sigamos cabalgando Rangel Silva Elías Elías Rafael Por aquí está también Blanca Escaut Vicepresidenta De la Asamblea Nacional Diosdado Cabello Presidente de la Asamblea Nacional Primer vicepresidente del Partido Socialista Jorge Arreaza Jorge Arreaza Ministro de Ciencia y Tecnología El gallito Está por ahí Tengan cuidado Que anda el gallito suelto Por aquí está también Erika Faría Mi ministra de Miraflores Aquí está también Isis Ochoa La ministra del Poder Popular Del frente Francisco de Miranda Ahí está Tarek El Aizami Ministro de Interior y Justicia Jorge Rodríguez Alcalde de Caracas Y jefe del comando De campaña Carabobo 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 Miren la paliza Que le vamos a dar a nosotros A la derecha venezolana La paliza Que le vamos a dar Esa paliza va a ser Memorable Miren eso va a ser la paliza Más grande Que en jornada Electorada alguna Se haya dado En la historia No solo de Venezuela Sino de casi todo el mundo Ustedes lo van a ver Lo vamos a hacer Nosotros aquí En Caracas Aquí en toda Venezuela Bueno Entonces yo quería Agradecer En primer lugar La presencia de ustedes acá Con esas canciones Con ese amor Con esa alegría El día está fresco Mira vamos a saludar allá A mis soldados De la guardia presidencial Allá Arriba En la esquina De la patria Arriba Esquina patriótica Y a toda la fuerza armada A los oficiales Y soldados De la fuerza armada Que es bolivariana Es revolucionaria Es socialista Y es Chavista Allá están Allá están los generales Y almirantes Del alto mando militar Allá están también Los ministros Y ministras Compañeros Compañeras Líderes sociales Los consejos comunales Bueno Miren Yo voy a Reiterar Reiterar Lo que anoche decía En primer lugar Este nuevo retorno De esta batalla Que Tampoco Ha sido fácil Ninguna batalla Ha sido fácil Quien dijo que nuestras batallas Se inscriben en el camino Del facilismo ¿No? Desde aquí Desde este balcón Yo estoy mirando allá La fachada Del cuartel de la montaña El 4 de febrero El cuartel Cipriano Castro Allá está Miren Algunos podrán verlo Allá en la colina El viejo edificio Inaugurado por Cipriano Castro Hace Hace más de 100 años Hace más de 100 años Ahí funcionó la escuela militar El cuartel de Venezuela De Venezuela Esto de Paguita Esto de Paguita Uno recuerda Este camino Este camino Por ahí está un libro Por ahí está un libro Que hoy fue bautizado No lo he leído No lo he leído No lo he leído por supuesto Apenas me llegó hoy De Yare A Miraflores El mismo subversivo José Vicente Rangel Saludo a José Vicente Y agradezco el esfuerzo editorial Es una transcripción De las 16 entrevistas Que José Vicente Rangel Me ha hecho hasta ahora Desde Yare Hasta Miraflores Habrá que leerlo Una buena recopilación Pero Quiero hacer referencia Al libro Además para Porque tiene mucha conexión Con lo que estamos viendo allá El 4 de febrero Y lo que anoche Yo le comentaba A mis compañeros Allí En el paseo que dimos Hasta Fuerte Tiuna Mirando El patio Mirando las estructuras De la escuela militar De la FOFAC El paseo Los próceres De repente Le dije yo a ellos Aquí comenzó todo Aquí comenzó todo Hace 40 años Para mí Este camino Y desde siempre Fue un camino Difícil 40 años Hace 20 años Hace Estábamos alzados Aquella noche Aquella madrugada Del 4 de febrero De 1992 Batallas Batallas duras Difíciles Con dolores Pero sobre todo Con un amor desbordado Con un frenesí Como dice aquella canción Es más que amor Es más que amor Frenesí Un frenesí O como aquella otra canción Cuya música no me sé Porque es una canción brasileña Una canción Con la que por cierto Nosotros ganamos El carnaval de Río de Janeiro Hace varios años Con Simón Bolívar Aquella canción Soy loco Por ti América Soy loco por ti De amores Soy loco por ti Venezuela Soy loco por ti De amores Loco de amores Todos los amores Entonces Por más dificultades Que se hayan presentado Y se presenten Y se sigan presentando En esta larga batalla Aquí estamos nosotros Llenos de amores De frenesí Desbordado De amor Por nuestro pueblo Por nuestra patria De fe en Dios Y yo cristiano Como soy en Cristo Mi comandante Pongo mi vida Y pido mi vida Para servirle Al pueblo de Cristo Al pueblo de Dios Al pueblo De los más sufridos Al pueblo sufriente A los más necesitados Porque esa es nuestra misión Servirle a todos Y a todas Pero sobre todo Al pueblo más necesitado Y esa es la esencia De la revolución socialista Por eso Lleno de amores Andamos Andamos Lleno de amor Ando Cada día más Y he retornado En esta nueva etapa Con un amor Mucho más Engrandecido Mucho más Mucho más grande Mucho más desbordado Y yo sé Porque lo percibo Que el amor Del pueblo Por la patria Por lo que estamos haciendo Que el amor Del pueblo Por sí mismo Por el pasado Por el presente Y por el futuro También Ha venido Creciendo Hoy hay más Amor desbordado Por las calles Y los pueblos De Venezuela Que nunca antes Jamás En nuestra historia Amor 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 Y esa es la fuerza Yo pido Que ese amor Lo sigamos Fortaleciendo Y además Llenando de razones Porque hay Suficientes razones Para que ese amor Para que esa fuerza Siga imperando En Venezuela La fuerza Además Que nos va a garantizar La paz Nacional La fuerza El amor La razón Amorosa Que nos va a permitir Neutralizar Esos reductos De odio Que están ahí Atrincherados En algunos sectores Nacionales Odio Odio Contra el pueblo En algunos sectores De la derecha Venezolana Lo que impera Es el odio Sentimientos negativos Nosotros Tenemos que Neutralizar Definitivamente Y para siempre Ese odio Y esos sentimientos Negativos Con ese amor Y con este Espíritu Positivo Ahora Bueno hoy es 17 17 de marzo, al ritmo, gracias a Dios, de mi recuperación física para continuar la batalla, pues tenemos todos que continuarla, tenemos todos que seguir afinando la estrategia, la gran estrategia, las estrategias sectoriales y las múltiples tácticas de la batalla de 2012, yo les encomiendo eso con especial atención, con especial cuidado, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, seis meses y unos días es lo que quedan para las elecciones del 7 de octubre, y lo que se respira, como dije anoche, es ya, ya se respira la gran victoria popular bolivariana. ¡Claro! ¡Claro que nuestros adversarios aquí en Venezuela, que es una minoría, la minoritaria derecha venezolana, pero que conserva mucho poder económico, mucho poder mediático, y además no tiene escrúpulos, ve, la derecha venezolana es como, oye, Elías, aquellas peleas que había de lucha libre, ¿se acuerdan de la lucha libre? No, pero el santo le me quedaba de plata, contra Blue Demon, Blue Demon. Entonces siempre había los luchadores sucios, que llevaban picantes para echarles los ojos, que escondían por aquí un cuchillo, así en la derecha venezolana, ellos son sucios. Juegan sucios, nunca jugarán limpio, nunca jugaron limpio, no saben jugar limpio, no saben, siempre tendrán cartas escondidas. Y ya comenzaron a sacarlas, desesperados como están, porque, bueno, y esto lo voy a decir, ojo, no para caer en el triunfalismo, no. Esta batalla es dura y será dura, pero la ganaremos. Y para ganarla tendremos que trabajar muy duro, todos estos días que vienen. No volverán, 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 no volverán. Fíjense, tendremos que trabajar muy duro, cada día, cada noche, sin descanso, hasta el 7 de octubre y más allá, pero bueno, tenemos la fecha 7 de octubre. Luego vendrán las elecciones de gobernadores y el año que viene las de alcalde, pero bueno, ese es otro cuento. El objetivo central para nosotros, y el pueblo, y el partido socialista, y los partidos de la revolución, y el gran polo patriótico, no debemos caer en provocaciones subalternas. El objetivo central se llama 7 de octubre, batalla de Carabobo, la presidencia de la república. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a nadie! 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 ¡ muy alerta, muy consciente de los riesgos que siempre hay cuando uno va a confrontar con gente que siempre pelea sucio. Y detrás de ellos además mucho poder, el imperio yanqui, la CIA, cuerpos de inteligencia internacionales, la burguesía y la derecha internacional, grandes corporaciones mediáticas internacionales, grandes empresas transnacionales están detrás de la campaña de la derecha venezolana, una derecha apátrida. Por eso hay que estar atentos, porque no se trata de una batalla cualquiera, no, nos estamos jugando la vida de la revolución bolivariana, la vida del futuro nos estamos jugando, nos estamos jugando la patria de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos, y esa patria nosotros no vamos a permitir que se pierda de nuevo, más nunca volveremos a perder la patria. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! De allí, de allí la necesidad de fortalecer la unidad, la unidad interna, con lealtad absoluta, con el pueblo y con la revolución. que si alguien aprovechó, porque tenía planes hace tiempo, para saltar la talanquera y la asaltó, ¡Adiós! ¡Que te vaya bien, salta talanquera! ¡Otro traidor más! ¡No será el último, seguramente! Me refiero al traidor del gobernador de Monaga, ese es un traidor al pueblo, es un traidor a la revolución. ¡Y va a quedar hecho polvo cósmico! ¡Va a desaparecer del mapa político! Ustedes lo van a ver. No es sino un traidor, un contrarrevolucionario. Ya yo sabía que eso iba a pasar, más bien había tardado mucho tiempo. ¿Ve? Ahora, pero no caigamos en esas batallas subalternas. Allá él. Allá él y su destino. Cada quien escoge cómo terminar su vida política. Si por la puerta grande, o por la puerta del basurero. Allá los que se quieran ir por la puerta del basurero, nosotros seguiremos por la puerta grande de la historia venezolana de este tiempo. Pero por eso insisto, no perdamos tiempo en batalla subalterna, hagamos lo que tenemos que hacer y sigamos adelante, unidos cada día más. Creciendo cada día más. Yo estoy muy optimista por la manera como se viene desarrollando la primera etapa de la campaña de Carabobo. Felicito a Jorge Rodríguez y a todo el comando de campaña, el comando central de campaña. Y a todos los partidos de la revolución y a todos los movimientos sociales del gran polo patriótico, lo más diverso, lo más variado, pero siempre unidos en la estrategia y leales en la acción. Ahora, no olvidemos que estamos en la primera etapa a la que hemos llamado organización y preparación para la batalla. Hay que ajustar todos los detalles. Hay que continuar en el despliegue calle por calle, pueblo por pueblo, casa por casa, hombre a hombre, mujer a mujer, las patrullas de vanguardia. Hay que preparar, repito, todos los detalles. He puesto al frente del comando un hombre con una gran experiencia en estas líneas como es el alcalde y compañero el doctor Jorge Rodríguez. Pido para él todo el apoyo. Precisamente para hacer una buena, una excelente preparación para la batalla, la logística, los cuadros bien preparados, la mejor selección para lo que van a ser los testigos de mesa. ¿No? El voluntariado. Por ahí hay un número. ¿Cómo es la cosa? El que quiera, el que quiera hacer, convertirse en voluntario. Voluntario con Chávez. Mande un mensajito con su número de cédula al número 4, 8, 9. Bienvenidos los voluntarios con Chávez y las voluntarias con Chávez. En esta primera etapa, preparación para la batalla, entrenamiento para la batalla, disposición para el combate. Luego, esta etapa va a concluir el próximo 15 de abril. Y por cierto, cuando digo abril, preparémonos también para las grandes conmemoraciones de la revolución de abril. El décimo aniversario de la gran revolución del 14 de abril. 13 y 14 de abril. El pueblo tiene que estar en las calles para recordarle a la derecha venezolana que todo 11 tiene su 13. Que no se les ocurra, andan como desesperados. Yo estaba... Ayer almorcé con Fidel, por cierto, que les mandó un abrazo, Fidel. ¡Fidel! 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 Desde aquí le mandamos un aplauso a Fidel y a Raúl y al pueblo cubano y nuestro agradecimiento por tanto amor, tanta entrega en todo este tiempo y de manera particular en mi caso, Fidel está pendiente hasta de lo que yo como y lo que no como y lo que no debo comer. Ayer mandó a preparar un pescado a la sal, un pescado que lo cubren de sal y lo meten al horno. Entonces me dijo, cuando me senté, me dijo, dime una cosa, ¿qué es lo que a ti no te gusta del pescado? ¿Por qué tú no comes pescado? Así como pescado, pero no tanto como tú. Entonces le dije, a mí lo que me gusta más es el pescado de río. Entonces me dice, bueno, pero es que se sabe a tierra. Le digo, eso es lo que dicen ustedes los del mar, pero el pescado de río es mejor que el pescado de mar. Digo yo, que me críe comiendo coporo, palometa, cachama, bagre, rayado, etc. Y yo vine a comer pescado de mar, fue hace 40 años de cadete, cuando en Barina uno comía pescado de mar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay que comer pescado? Bueno. Bueno, pero no estamos ahorita en la temporada, ya pasó la temporada. O la gorra del PSUV. Bueno. Y salió el sol, y nos está pegando de frente ahí. Bueno. Entonces, Fidel estaba, porque a mí me llegaron hace como tres días unas encuestas, unas encuestas. Me la pongo. Vamos a ver. Levanten la mano los que quieren que me ponga la gorra del Magallanes. Ahora los que no quieren que me la ponga. Estamos como empatados. Búsquenme la otra, la del PSUV. Le la voy a poner un ratico. Un ratico nomás. El año que viene le vamos a dar palo al Caracas. Y a los Tigres. Bueno. Entonces. ¡Viva Magallanes! ¡Viva el Caracas! Por cierto que nuestros muchachos están dando una gran batalla en el suramericano de natación. Andreina Pinto. Albert Subirá y todos ellos van para las Olimpiadas. La generación de oro. Pero yo les estaba hablando de Fidel. Fidel. Entonces. Ayer estábamos almorzando pescado a la sal. Y... Ensalada. Y después un postre ahí. Entonces él estaba analizando las encuestas que le llegaron de aquí. Ya yo las tenía también. Y me dijo Fidel. Bueno Chávez. Esta matemática que está aquí es irrebatible. Irrebatible. En las encuestas que hace la misma oposición. En las encuestas de ellos pues. La diferencia en intención de voto entre el candidato revolucionario, este soldado que está aquí. Y el otro candidato, el de la derecha, el de los yanquis. La diferencia no baja de 20 puntos. Ahora. 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 Además de eso. Para desgracia de ellos. Digo yo desgracia pues. La tendencia, lo que llaman la tendencia. O sea, cada día, cada semana, cada mes. La brecha se amplía. La brecha, la diferencia se pone más grande. Y yo estoy seguro que. Haciendo nosotros lo que tenemos que hacer. Eso va a ser así. Por eso les decía. Que la paliza que le vamos a dar al majunche. Va a quedar registrada. En las páginas de la historia política. Como un récord. Nunca visto antes jamás. Pero. Para ello, repito, tenemos que hacer. El trabajo de todos los días. El trabajo de todos los días. En primer lugar. En primer lugar. Digo, es muy importante el tema de la gestión del gobierno. Incrementar la eficiencia. La eficiencia. Del gobierno. Del gobierno. Tanto del gobierno nacional revolucionario. Como de los gobiernos. Estadales. Los gobiernos locales. Y al respecto. Y al respecto. Yo me siento muy contento con todas las fallas. Las críticas. Que nosotros debemos ser los primeros en reconocer fallas. En hacernos la autocrítica. Y ustedes criticar a su gobierno. Siempre lo he dicho. Critíquenlo. Pero sean leales con su gobierno. Leales con la revolución. Yo estoy muy contento, por ejemplo, como marcha la gran misión Vivienda Venezuela. La gran misión Agro-Venezuela. La producción de alimentos. La distribución de alimentos. La construcción de viviendas. La autoconstrucción de viviendas. Mi casa bien equipada. Programas para el pueblo. La gran misión Saber y Trabajo. Hoy comienza la tercera oleada en Oriente. Por allá veo a Menéndez. La jornada de registro. Pero ya comenzamos con los campamentos. Y ya he aprobado los recursos para comenzar a asignarles una beca. Una beca de trabajo y de estudio para todos aquellos que se incorporen a los campamentos. Vamos a capacitarlos para el trabajo liberador, el trabajo productivo, el socialismo, la cultura del trabajo. La gran misión Agro-Venezuela. Vivienda Venezuela. Saber y Trabajo Venezuela. En amor mayor para nuestros adultos mayores. He aprobado todos los recursos para la incorporación de todos aquellos adultos mayores a la seguridad social socialista. La gran misión hijos de Venezuela. Las mujeres embarazadas en situación de pobreza. Las familias en situación de pobreza. Ya comenzaron a recibir su aporte y a incorporarse a la organización comunitaria, al estudio, al trabajo. Ve, por eso es que yo digo, nosotros estamos cumpliendo, mi Señor, con tu mandato, Cristo mío. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, o como dijo Cristo aquella vez, he venido aquí con la buena nueva a liberar a los oprimidos. Eso es lo que está haciendo la revolución socialista, liberando al pueblo, liberando a los oprimidos. Por eso, alguien me decía hace unos días, mira, tú tienes, además de todas las oraciones que elevamos como plegarias a Dios, a Cristo, a José Gregorio Hernández, y las oraciones que ustedes, ¿verdad?, han elevado, en este caso, por mi vida, por mi salud. Pero alguien me decía algo que me llamó la atención, me decía, mira, tú, que estás cumpliendo el mandato de Cristo, bienaventurados los pobres, liberando a los oprimidos, tú tienes derecho para pedirle a Dios que te dé vida, para poder continuar cumpliendo el mandato de Cristo. Tienes derecho a pedirle a Dios. Bueno, me considero con ese humilde derecho, por eso te pido vida, Dios mío, te pido vida, Cristo mío, más vida, para dársela toda a esta causa junto a mis compañeros y mis compañeras, junto a mis hijas, mis hijos, mis nietos, y junto a ustedes, liberando a la patria, engrandeciendo al pueblo, liberando a los oprimidos, construyendo un mundo nuevo. Bueno, hagamos el trabajo, hagamos el trabajo todos unidos, el poder popular, el poder social, los militares empuñando su espada en defensa de las garantías sociales, siempre y para siempre, junto al pueblo, los militares de la patria de Bolívar. Cuán orgulloso me siento yo de ser un soldado más de la heroica Fuerza Armada Bolivariana. El 15 de abril termina la primera etapa, preparación para la batalla, organización para la batalla. Y el 16 de abril, hasta el 1 de julio, comienza la segunda etapa, que es la aproximación ya a la campaña propiamente dicha, incrementar la movilización popular por todas partes. Y el inicio de esa etapa va a estar marcada por las grandes conmemoraciones de los días 13 y 14 de abril. Llegó otra gorra, 4 de febrero, me la pongo. ¿Qué tal? El 14 de abril, en vez del 15, debe comenzar esa gran movilización hacia la batalla, incrementar el despliegue, tomar las calles. No va a ser la burguesía venezolana la que va a tomar las calles aquí. Las calles son del pueblo, no de la burguesía. Tomar las calles, tomar los barrios, bueno, los barrios están tomados. Los barrios son del pueblo, no va a ser la burguesía aquí la que va a tomar ahora los barrios. Imagínate tú, los cuarteles están tomados por el pueblo también y seguirán en manos del pueblo. Las calles, los barrios, los cuarteles son del pueblo. Bueno, así que estoy optimista de cómo marchan los proyectos sociales, la economía. Todo eso tenemos que, Elías, al mismo ritmo de la campaña electoral, continuar incrementando la acción de gobierno. Los logros, la obra de gobierno, la obra del pueblo con el gobierno, las viviendas, la agricultura, mercal, pedeval, alimentos, mi casa bien equipada, la fiesta del asfalto, la fiesta del agua, las carreteras, las obras públicas, la economía, la producción petrolera. Quiero felicitar a Rafael de nuevo y a todos los trabajadores de nuestra PDVSA bolivariana y socialista. ¿Cómo ataca la burguesía a PDVSA? Ah, pero es que ellos quieren ponerle la mano de nuevo. Más nunca tendrán a PDVSA. PDVSA es del pueblo. Vamos a darle un aplauso a Petróleos de Venezuela y a nuestros trabajadores y trabajadoras de las empresas básicas, de las empresas del Estado, de las empresas socialistas, de las empresas del pueblo. La economía va a seguir creciendo y nosotros además generando más riqueza en colectivo para distribuirla en condiciones de igualdad o para generar la igualdad. Esto significa que hay que distribuir la riqueza en mayor proporción a los que más necesitan. Ese es un principio fundamental para lograr la igualdad a cada quien según sus necesidades. ¿Qué dice la burguesía? No, que yo estoy regalando la plata. Que estamos botando la plata porque estamos haciendo casas y no las cobramos. Que estamos equipando las casas. Que eso lo que genera es, además del despilfarro, dicen ellos, la irresponsabilidad del pueblo. No ve que ellos se robaron durante 100 años lo que era del pueblo. Ahora la riqueza venezolana es riqueza para el pueblo, bienestar para el pueblo, desarrollo para el pueblo, no para la burguesía. Luego vendrá la campaña electoral propiamente dicha a partir del primero de julio hasta, bueno, hasta el 7 de octubre. Bueno, hasta el 5, digamos, formalmente, pero 7 de octubre es la fecha histórica. Y ese día lanzaremos, ¿a qué hora tocamos toque, Diana? A las 5. Un poquito antes, un poquito antes. A las 4. A las 4. ¿Dónde está la banda de guerra? ¿Dónde está la banda de guerra por ahí? Banda de guerra. Vamos a tocarla, Diana, pues. Están los muchachos, los muchachos, los soldados de la Guardia de Honor de la Banda de Guerra Mía. Vamos a tocarla, vamos a empezar a tocarla a Diana de una vez. ¡Diana Carabobo! ¡Dale la Diana, pues! ¡Diana Carabobo! 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 ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Levántate recluta que ya amaneció! ¡Bravo! Un aplauso para mi soldado de la banda de guerra, Diana Carabobo. Disciplina recluta, el soldado. Sí, ya tengo como una hora, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno, tengo que ir a almorzar, tenemos que almorzar, caminar, un rato, rehabilitación, descansar un poco, ponerme a estudiar, a firmar unos papeles. Pero fíjense, voy a terminar, ¿ok? ¿Ok? Voy a terminar, ¿ok? ¡Vale, chinchorro! ¡Vale, chinchorro! ¡Vale, chinchorro! ¡Vale, chinchorro! Bueno, ahí tengo un chinchorro bien bueno, me trajeron de varina. Pero déjenme terminar, voy a terminar, pues, está bien, para allá comer pescado. Y sardina, la sardina es muy buena, sardina, el pescado. Y el yogur, el yogur, les recomiendo el yogur. ¿Qué más, Elía? La fruta. La fruta. Repollo. Reposo, reposo, bueno, está bien. Voy a descansar hoy, mañana, estos días. Y luego les anunciaré cuando ya decidamos... Me estoy cuidando. Ahora tengo que comenzar el tratamiento de la radioterapia. En los próximos días, la radioterapia, para, bueno, atacar cualquier nueva amenaza, ¿verdad? Este cáncer no podrá con Chávez tampoco. No, compadre. Ese es otro cuentico que cargan por los lados de la oposición, que si yo me estoy muriendo, que no voy a aguantar la campaña, que si ya Elías es el sucesor, pero no lo aceptan los militares. Rangel Silva tiene su comando con Diosdado. Adán Chávez en Barina, con Rafael Ramírez en Oriente, en Occidente, Arias Cárdenas. Bueno, tienen toda una telenovela. Les vamos a demostrar lo que es la unidad revolucionaria. La unidad del pueblo, la unidad de la fuerza armada, la unidad de la patria. Y luego de la gran victoria, que habrá que cuidarla, repito, de las amenazas, de la violencia. Ya ustedes ven como la derecha comenzó a sacar sus cartas violentas. Como siempre, achacándosela al pueblo. A lo que ellos llaman otra vez las hordas chavistas. La violencia en los barrios, son ellos los violentos. Por eso es que no podemos permitir que ellos vuelvan aquí. No. Venezuela era, hace 20 años atrás, 30 años atrás, un permanente terremoto político, social y económico. Un país totalmente desestabilizado y hundido. En estos últimos 13 años, hemos logrado la independencia nacional, en primer lugar, que después de casi 200 años se había perdido. En segundo lugar, hemos creado las bases sólidas de la nueva república bolivariana. Y hoy tenemos una Venezuela estabilizada en lo político, en lo social, en lo económico, en lo militar, en lo territorial. Si de algo es garantía la derecha venezolana, es de la violencia. Porque odian mucho al pueblo, nos odian demasiado. Nosotros no. Nosotros somos la garantía de paz, de estabilidad y de futuro para nuestro pueblo. Porque estamos movidos por el amor. Una fuerza descomunal que es el amor. Y porque tenemos un proyecto claro, el proyecto nacional Simón Bolívar, ellos no consiguen en qué palo ahorcarse. El capitalismo está hundiéndose en el mundo. Y Venezuela hoy se levanta como proyecto socialista, democrático, humanista. Esa es Venezuela y ese es el camino de Venezuela. Por eso, anoche lo dije y lo voy a repetir. Camaradas, hermanos, hermanas, hijas e hijos de la vida. Lo más que tenemos que cuidar nosotros no es ni siquiera lo que hemos logrado en estos 10 años, en estos 13 años, que bastantes cosas hemos logrado. Pero lo más que tenemos que cuidar es lo que aún no hemos logrado, pero que vamos a lograr en los próximos 6 años, en los próximos 10 años, en los próximos 20 años. La consolidación, el engrandecimiento de la patria bolivariana, Venezuela va a ser una potencia política, moral, económica, social. Como decía Bolívar, el padre, cuando dijo, volando por entre las próximas edades. Bueno, aquí está Bolívar, voló. Y 200 años después se hizo pueblo. Y aquí estamos con él, construyendo la patria que él soñó. La patria gigante. La patria bolivariana. La patria venezolana. Aquí estoy de nuevo, pues, en el retorno permanente, cargado de más fuerza, de más amor y de ganas de vivir. Viviré con el favor de Dios y Cristo, mi Señor, y el amor del pueblo. Viviremos y venceremos independencia y patria socialista. Hasta la victoria. Sigamos la marcha. Sigamos batallando. Y sigamos triunfando. Gracias, compañero. Gracias, compañera. Hablas del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Nosotros despedimos esta transmisión realizada en cadena nacional de radio y televisión, cuando son exactamente las 2 y 49 minutos de la tarde. Le damos gracias por su amable atención. Unidad. Unidad. América Latina. Unidad. 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 La fuerza del recuerdo